Pero si tú pudieses escoger, por la izquierda, por la derecha, detrás del punta, con libertad, no sé, cuéntanos, ¿cómo te sientes más cómodo? Hombre, si yo pudiese escoger, me pondría de media punta con libertad, ¿sabes? Pero bueno, en banda también... Lo quieres todo, Alberto. 20 años, el 10, el Deportivo de Las Palmas en primera y todavía quieres jugar de media punta. No, pero bueno, si es verdad que en banda izquierda o en banda derecha, pues tengo la libertad de meterme por medio y asociarme y ser yo y jugar y eso es lo que me gusta.